Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia EFE. Se llama Jesús y es el primer bebé nacido en España de una mujer trasplantada de útero. El procedimiento ha sido largo y complejo, pero ha terminado muy bien. Lo ha llevado a cabo el Hospital Clínic de Barcelona. Si escuchas, te lo cuento. Tamara Franco es la flamante mamá. Con todos los riesgos y con todo, que merece la pena pasarlo, la verdad. Estoy un poquillo nerviosa. Muchísimas gracias a todo el equipo médico de verdad, que ha sido todo especial. En 2020, Tamara se sometió a la operación de trasplante de útero, un camino que había comenzado cinco años antes, cuando el Hospital Clínic obtuvo los permisos del Comité de Ética para llevar a cabo un programa experimental. Tamara había nacido sin útero ni trompas de falopio, aunque con ovarios. Su hermana fue la donante y la operación duró 21 horas. El total de las horas de ese trasplante, entre que empezamos la cirugía hasta que la acabamos, creo que fueron 21 horas que estuvimos en el quirófano. Obviamente nos íbamos sustituyendo para llevar a cabo un trasplante muy complejo. ¿Cómo de complejo? Pues como los más complejos que hay, como puede ser un trasplante de cara, con la diferencia de que aquí jugamos como al rojo y al negro. O funciona o no funciona. No es que un trozo vaya y ni un trozo no. Es el doctor Antonio Alcaraz, jefe de la Unidad de Urología y Trasplante Renal del Clínic. A los dos meses a la paciente le vino la regla, después de toda una vida, claro, sin tenerla. Y eso fue la primera alegría. El procedimiento había funcionado. El siguiente objetivo era que se quedase embarazada y fue algo que también se logró en septiembre de 2022. Algo casi mágico. El trasplante siempre tiene un matiz mágico. Yo siempre lo he dicho. El trasplante realmente es la cirugía más bella, porque reconstruyes. Y en este caso, como decía en el vídeo, va un puntito más allá. Ya no es que saquemos a alguien de diálisis, ya no es que a este niño lo ayudemos a desarrollarse mejor. Es que tiene la sensación de haber creado vida, es demasiado decir, pero creado las circunstancias para que la vida vuelva a surgir. Y es que el embarazo no fue fácil. Tamara sufrió una preclampsia, una complicación que comporta un aumento de la presión arterial. Y además de tener que cuidarse mucho, el equipo médico le indujo el parto con cesárea a los siete meses de gestación. Jesús nació con poco más de un kilo, pero sano. Y una vez alcanzados los 3,2 kilos de peso, pudo irse a casa con sus felices papis. Una historia de pasión, asegura el doctor Alcaraz, y sobre todo, de emoción. Es una historia de emoción. Es una historia de pasión, por lo que siempre hemos hecho. Hace unos meses, aquí el doctor Campistol me juzgó para renovarme mi plaza de jefe de servicio. Tuve suerte y me la renovaron. Y el doctor me dijo, ¿y tú de dónde sacas todavía las ganas? Pues las saco de ver a gente como vosotros, felices, por tener a ese niño en el mundo. Como el útero de Tamara tiene una función esencialmente reproductiva y la paciente no desea tener más hijos, se procederá a retirarle el órgano trasplantado para que no tenga que tomar medicación de por vida para evitar el rechazo. Ya ves, primer bebé en España, fruto de un útero trasplantado y más de 50 en todo el mundo. Un ejemplo más de cómo avanza la ciencia. Suscríbete a nuestro podcast.